Las cuevas son el refugio natural de muchos animales nocturnos, pero no son los únicos que se encuentran en estos terroríficos lugares de obscuridad y miedo. Los humanos son criaturas muy débiles, su carne es blanda y los huesos frágiles, a pesar de todo son la especie que dominan este pequeño planeta, o eso es lo que creen. Bienvenidos a Horrorificados, no olvides suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas nuestros próximos estrenos, empecemos. Muchas de las personas que gozan de explorar la naturaleza, siempre se llevan una gran sorpresa al intentar explorar los reinos de criaturas que solo se encuentran en las cavernas, pensando que la aventura y el balón podrán hallar en estos lugares de misterio, sin saber que solitos sentencian su muerte. Hace algún tiempo, un grupo de chicos, trataron de adentrarse en uno de estos lugares, pensaron que el nombre de la caverna del diablo, solo era para espantar a los miedosos y alimentar las leyendas. Leyendas que narraban las historias de sacrificios humanos, a manos de las brujas y criaturas demoniacas. Historias que luego les contaré en otra ocasión. Los grandes amigos poco a poco se adentraron sin temor alguno, ingenuosos de las criaturas que los observaban desde las profundidades de la caverna. El frío y el viento se apoderó de los cuerpos del pequeño grupo de chicos. Sonidos de risas y lamentos a las profundidades se lograban escuchar, pero al intentar escapar de la caverna, no tenía final. Perdidos por todo el complejo de túneles. Los sonidos se incrementaron hasta tal punto de poder tocar a las criaturas que cometían aterradores sonidos. Pensaron que todo era un sueño, nada más lejos que la realidad enseñándoles su futuro destino, a mano de las peores criaturas que podrían imaginar. Como se podrán imaginar, jamás se logró saber nada más de ellos. Los ruidos y el viento también me enraje con un est angustiante. ¡Golos! 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 Y la guerra de la caverna! ¡Golos! ¡Ana! ¡Golos! Gracias por ver el video.